en este vídeo te enseño cómo enviar mensajes por whatsapp sin agregar el número a tus contactos telefónicos empecemos primeramente ingresa a tu whatsapp luego clica en el botón mensaje nuevo que está en la parte inferior de la pantalla enseguida clica en el icono de la lupa buscar ahora clica en este icono numérico y como observan ya está listo para ingresar el número así que digita el número telefónico a la cual vas a enviar enseguida clica en el botón chatear ya desde aquí puedes escribirle o enviar lo que quieras espero que este tips te sirva si fue así te invito a suscribirte a mi canal samuel te recomienda un canal de herramientas digitales